Bienvenidos a mi canal José Toys Este va a ser un video muy corto Porque esta es la segunda parte Demostrando mi tour de mi habitación Solo que se me había cortado el otro video Aquí tengo a los depredadores que ya mostré Pero los voy a volver a mostrar Y aquí tengo A los enemigos de Spiderman Y aquí tengo a los que no los mostré Ese día Aquí tengo los de Batman y los enemigos de Batman Que por cierto algunos de me cayeron Tengo ahí Robin caído Que lo acabo de botar Doble cara y así Perdón si se ven mal Pero yo ya los mostré también en otros videos Más a detalle ¿Qué hace ese? De Spiderman aquí Pero ahorita lo voy a sacar Bueno amigos Perdón porque este video creo que ni va a durar un minuto Pero es tan corto Porque la última parte Como les dije Ya no les voy a poder mostrar mi mundo grocery Porque lo estoy Remodelando entre comillas Y El mundo de Minex Porque mi compañía ya se cerca Y van a ver nuevos Y si les gusta Brawl Stars Suscríbanse a mi otro canal José Juárez Que les va a aparecer A la izquierda o a la derecha Y también al canal De mi hermana El mundo de mis juguetes Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!